¡No me emplean un cheque en el video! ¡Hola, hola! Déjenme les dejo aquí el link del jabón que voy a usar Por si lo quieren ir a buscar Hoy es mi primera vez que lo utilizo Y aquí va a estar la muchacha ayudándome, explicándoles bien Por si en caso yo no les sé explicar muy bien O no les tengo lo suficiente información que ustedes quieren saber Entonces, ¡Ay! Escribí el link Ahí está, bella Ahí está el link donde pueden ir a buscar este jabón Que vamos a empezar a usarlo Me lo mandaron por correo Esta es la tarjeta Que se las dejo ahí en un momento ¡Hola, Cristina! Cristina, aquí está el link Y ahí está Cristina La que nos puede ayudar Y nos puede dar más información Sobre esta chulada que nos va a dejar la cara súper padre Nos va a quitar todas esas imperfecciones Nos va a quitar todos esos puntos negros que nos salen Y que muchas veces, pues más bien Todas las veces que nosotros queremos Quitarnos esos puntos, ¿verdad? Y además, este es carbón ¡Hola! Saluditos, Cristina Ahí sí me puedes ayudar a explicar En cualquier cosita que yo no sé explicar Y si yo me equivoco, ahí está ella Para que nos ayude ¿Cómo se dice? A explicar mucho mejor Así es que vamos a usar este jabón Jabón de carbón Activato Activado ¿Ok? Ahí está Solo iba Muchas gracias Aquí está el Facebook Aquí nos está ayudando Ella Ayúdenos a compartir este video Y si van Díganle que van de parte mía Que aquí vinieron el video Que miraron a Lidia Haciendo el video Y van a ver Si quieren saber sobre los resultados Lo voy a empezar hoy Lo voy a usar mañana Lo voy a usar pasado mañana Y lo voy a usar pasado mañana El viernes en YouTube Ustedes van a poder mirar El día a día Porque voy a estar grabando Todos los días Mi cara Como me la lavo También voy a estar lavando mi cuerpo Pero como no puedo meterme al shower Con ustedes Sí me puedo hacer la cara Así es que vamos a empezar Déjenme las pongo en un lugar Donde ustedes puedan observar bien Ay, déjenme las pongo Ay, no se me vayan a caer Déjenme las drogas también Ay, si no se me caen Ahí está Sí me alcanzan a ver ¿Verdad? Sí Sí, claro Muchas gracias Muchas gracias Y gracias por el regalito Si te agradece Ok Este carbón No es carbón Del que vas a poner Y no es carbón Del carbón Que es para Agarrar y hacer la carne asada No Este es carbón Hay de coco ¿Y de qué más dijiste? De árbol De Se me olvidó amiga ¿Me puedes ayudar? Pues no es de No es de coco Es de Mejor calidad Que me puedes ayudar ¿Cómo se llama el árbol amiga? Para que me dejes ahí Ahí sí pueden leer los comentarios De Cristina Que ella nos va a ayudar Que ella es la profesional Esta es mi primera vez Que yo lo estoy usando Así es que Hola Lidia Saluditos Saluditos Rodríguez Hola Guillermina Hola Compartan Compartan No me compartan A los grupos de venta Por favor Porque No No me gustan Esos grupos Porque Ya ven que Luego no sabe Que gente anda ahí Mejor compártanme A grupos así como El de la Femes El de la Femes Beauty El de Come Sano En el de Retos de maquillaje Ustedes Compártanme En esos Mejor calidad Que es Del Mejor calidad Que del coco Ahí está Si nos puedes decir El nombre del árbol Para que Ellas sepan Y estén mucho más Informadas Ok Entonces el jabón Se mira así En la cajita Dice que tenemos Que tener Cuidado Cuidado No dejarlo al alcance De los niños Aquí dice Ahí les voy a dejar Las instrucciones Para un ratito No sé si se miran Bueno Mejor se las leo Y si no la lee Pues ahí Disculpenme Bueno Dice Activa El Contacto De los ojos Evita El contacto De los ojos Ok En caso que te caiga Es lavar con agua Ok Mantener libre De la luz solar No lo debes Detener al alcance De los rayos Del sol Es muy importante Que sepan esto No sé Pero yo les voy a leer Aquí las instrucciones Para que ustedes sepan Este producto No es medicamento Y responsabilidad De quien Lo recomienda Y quien Lo usa O sea que no es No es medicamento Ok Tienes que Conservarlo En un lugar Fresco Ok De árbol De árbol De anzino Ay Entonces vamos a empezar Y Nuestro Jaboncito Bueno Y vamos a empezar A lavar Nuestra carita Hola nena Muchas gracias Por compartirme Con las fernes Entonces Vamos a Tratar de evitar El área De las ojeras Nomás vamos a poner Aquí en la nariz Y tampoco No poner abajo Del ojo Es poner en la frente Nuestro jabón Y aquí al lado Traten de evitar La área del jabón Es muy importante Que no pongas En tus ojeras Porque esta parte De aquí de abajo Es lo que más débil Que tenemos nosotros Así es que Tenemos que aprender A usar las cosas Y leer las instrucciones Y poner atención Porque muchas veces No sabemos usarlo Y luego Dicen Ay Que fue el jabón No Fuiste tú Porque no leíste Las instrucciones Así es que Es bien importante Leer las instrucciones Antes de usar Cualquier cosita Me perdí el comienzo Ahí está Cristina Que nos puede ayudar Estoy usando Un jabón De colaje De colaje No Perdón Disculpe De carbón Que me va a dejar La piel Sobecita Comencita Me va a quitar Todos esos barritos Ya me miraron Ando rubia Me va a quitar Todos esos barritos Todas esas manchas Todo Todo Te va a sacar todo Te va a Dexod De De Espérame Espérame De Destoxicar Te va a hacer Dexod Tu cuerpo Tu cara Te va a sacar Todo lo malo Ahora sonrisas Gracias Hola ¿Cómo estás? Bueno Voy a cerrar Mis ojos No sé Si estoy usando Bien el jabón Pero Like Oh my god Todo No me traje Una toalla Oh Oh Que rol Permítame tantito Déjame Mis hijos Que vengan Mi hijo Andrágame Una toalla Por favor Bueno Me tomé Una foto Antes Y después Pero claro No Ahorita No creo Que se note La diferencia Pero siento La cara Como bien Fresca Bien Fresca Bien fresca Bien fresca Gracias Otra cosa Bien importante Que cuando Sequen su cara Nunca Sequen su cara Y jalen su rostro Porque Matratamos Nuestro rostro Ok Siempre Trátenla con cuidado Con amor Ah Wow Si se limpió Se limpió Muy bien Ahí les dejé El link Cristina es Ah Aquí les voy a dejar El link Se mira bien bonito ¿Verdad? Y ya viene la primera apuesta Wow Eso es Qué chido Se siente Like Se siente bien Se siente bien rico Wow Se siente súper padre Se los recomiendo Chicas Ya sé que todavía No hemos usado Todo Mañana les voy a A traer La mascarilla De limpieza Y Traemos colágeno Pero eso se los voy a dar Paso a paso Para que ustedes Vayan Siguiendome los datos Y puedan mirarme Cada día Ma Lo estaré haciendo aquí Con ustedes Y También estaré Tomando paso a paso Todo Miren que Miren Me encantó mucho Miren Me voy a hacer un acercamiento Me hubiera hecho un acercamiento Desde el principio Pero Ustedes pueden notar Que si 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 me Si me quedó Chido Ay me encantó Creo Que este Como Va a ser uno De mis favoritos Y no lo voy a dejar Ay me encantó Está precioso Se los recomiendo Está precioso Está lindo Mi cutis Ay se los recomiendo Déjenme les enseñe otra vez La La tarjeta Pero Ahí les dejé El Tienes tiempo Sin ser video Si ya ven Que yo las abandono Bien mucho Disculpenme Pero ya me van a ver Aquí seguido Porque vamos A tomaremos En prueba Estas ricas maravillas De mi amiga Que me mandaron Por correo Y que me llegó Me llegó ayer Permíteme tantito Que mi niña Están llorando Y está Ahorita voy a tener Que cortarle Ahí está Todo es de marca Brillé Ahí está Cristina A ella la pueden contactar Ella es la que Les puede ayudar Con estos productos Díganle que van De mi parte Que ustedes miraron Aquí Lidia Chis de belleza Que miraron A Lidia Que usó Este jabón Maravilloso De carbón Para que vayan Y aquí está Y se compran El de ustedes Chicas Apóyeme Vayan Vayan y Comprense su jabón El precio Ella se los dará Ahí ella Les va a dar Más información Hay envíos Hay envíos A todo USA Así es que No vayan a No vayan a Walgreens No vayan a Walmart No vayan a comprar Ese Que venden ahí Porque ese Ese es de coco Y tú quieres algo Mucho mejor Tú quieres algo Que te ayude Algo que Valga la pena Que notes el resultado Desde el primer momento Desde la primera vez Así es que Ahí les va Se los recomiendo Bien recomendado Ustedes miraron aquí Este videito Fue rapidito Fue rapidito Nomás quería venir aquí Y enseñarles Mañana vendré Porque mañana me voy a hacer La mascarilla Ahorita me voy a meter a bañar Porque no puedo esperar Para empezar a usar aquí En mi cuerpejico Y tener esa piel de bebé Para ahora de navidad Estos días festivos Si tú quieres lucir Un cutis espectacular O sea que digas tú Wow Ese jabón yo tengo que parar Porque ahí vienen Los tiempos navideños Y tengo que lucir Un cutis nice Pues vete Vete con Cristina Pide la información Ay miren Está súper barato el jabón Cinco dólares Chicas Más el envío Creo No sé Pero creo que sí Ahí está Ahí les voy a dejar Y les voy a dejar De nuevo El link Para ver Vivo en California Sí Sí te va Guillermina Tú puedes encargarlo Encárgaselo Mira aquí te voy a dejar La tarjeta Tu mosa ya está conectada Ella es Cristina Y brillé Es brillé Brillé facial Donde puedes ir Y mirar más Más información Yo voy a estar viniendo Yo me voy a estar lavando Mi jamón Yo voy a estar lavando Mi jamón Ay Ya me Ya me ¿Cómo se dice? Ya me trambuliqué Ya me trambuliqué Pero no Si vayan chicas Apóñenme Vayan Y díganle Que vinieron mi video Que miraban el resultado El primer resultado Porque mañana me lo voy a dar Pero mañana Y pasado mañana Va a ser para YouTube Todos los resultados Lo final Voy a hacer Un clip Unos Pesos Para que ustedes Vayan viendo Del día a día Y vayan mirando Los resultados Y a ver Qué les parece Pero desde el primer momento Tú vas a mirar resultados Así es que Ve con Cristina Vayan Vayan ahí Y por favor Les recomiendo Que digan Que van de mi parte Ahí está Ahí les dejo Ella está escribiendo Mañana Vengo por atrás Me conecto Para hacer las mascarillas Y usar ese colágeno Aquí abajito Para tener ese Cutis Y ese 111 Y ese 110 O ese 10 O ese Mil O la rúa Como le quieras llamar Patitas de gato Patitas de gallina No sé cómo Le quieras llamar Para empezar Una mascarilla Entonces mañana Vuelvo con otro videito Muchas gracias Por estar aquí conmigo Y muchas gracias Por su apoyo Chicas Se los agradezco De corazón Muchas gracias Y mírenme Ya voy para un nuevo look Mañana me desvido Vayan Si quieren ver Cómo me estoy despintando Mi pelo Cómo estoy haciendo El paso a paso Vayan a mi grupo Que se llama Reto de maquillaje Lidia Chips de belleza Ahí les voy a dejar El link ahorita Para que ustedes vayan Y se unan al grupo Y puedan ver Cómo me estoy pintando El pelo Sin maltratarlo Entonces Les dejo Y muchas gracias A Cristina Por estar aquí Por estos productos Tan maravillosos Mañana vengo Para enseñarles Cómo usar la mascarilla Cómo se hace Y toda la preparación Y hagamos todo juntas Y ustedes también Miren el resultado Para que si ustedes Lo quieren comprar Ya saben dónde están Ya saben que si funciona No van a ser un gasto de oquis Cuídense Buenas noches Y muchas gracias Ey Compartan Compártan y dejen el puntito Para que no se pierda Para que no se pierda Y todas sepan Compártelo a tu vecina Compártelo a su hermana Compártelo a tu mamá Compártelo a tu abuelita A tu hermano A quien sea El vecino A tu enemiga A tu enemiga Tú compartes el video Y pues Díganle que Aquí miraron el video Del jabón de carbón Y que les gustó Los resultados Entonces las dejo Chicas Cuídense Bye Buenas noches